Apresurado tal vez Cinco querés saber que este miedo no dé lugar a la incomodidad Más o menos, si no Esa nena juzgona que solo se rió de él Solo jugó con él Y provocó la idea de quererla enamorar Tan solo una muestra de eso quiero De probar esa falsa alegría Que no deja de hacerme pensar Si habré hecho bien o tal vez mal Se adelanta cualquier jugada No deja una pasar Nada de esperanza me llega de más allá Una sonrisa seria Que me llega a lo más profundo Y le anizo algo más creyendo como un boludo Y le anizo algo más creyendo como un boludo Y le anizo algo más creyendo como un boludo Y penetra tu mente Y a veces la quiero alejar Y a veces la quiero alejar Vos sabes de quién hablo Un sentir infeliz que va de tu pecho Y la voy a seguir describiendo A esta idiota razón A esta inútil razón Esa inútil razón Y esa mente en su mente Cuando más te sentí solitario Hablo de la soledad Una rara libertad Que se encierra en misterio Y la voy a seguir Más o menos lo que nos pasa a todas A cualquiera le puede pasar Y vos sabés que eso Sí, sí Sí, sí Esa inútil razón